En esta cápsula de aprendizaje, revisaremos los procesos logísticos de la cadena de suministro que se realiza en un centro de distribución, tales como recepción, almacenamiento, picking, preparación de pedidos y despacho de las mercancías. Además, veremos el movimiento y flujo que realizan las mercancías tanto al ingresar y al salir del centro de distribución. En esta oportunidad, contaremos con el apoyo de Friofort. Ellos cuentan con más de 30 años de experiencia en el almacenaje de productos consumibles y ofrece servicios logísticos integrales para la industria de alimentos. Veremos la importancia de la eficiencia, inocuidad y sostenibilidad en la manipulación de las mercancías en sus diferentes procesos productivos logísticos. Este centro de distribución realiza actividades que nos permitirán identificar el almacenaje de productos congelados y a temperatura controlada, el cual funciona a través de un sistema integrado de calidad que ofrece sustentabilidad de largo plazo. También cuenta con un servicio de congelado ultra rápido, servicio de preparación de pedidos, picking, de cajas unitarias y pallet completos. Al finalizar el recorrido, podrás identificar la importancia de las actividades y acciones que se realizan en los procesos de entrada, almacenamiento, control, preparación de pedidos y expedición o despacho de las mercancías, los equipos y tecnología utilizada para el manejo de este tipo de mercancías, como también podrás reconocer la importancia del seguimiento o trazabilidad que deben tener las mercancías que requieren sistemas de refrigeración o temperaturas controladas. El primer contacto que Friofort tiene con las mercancías que llegan para su almacenamiento se produce en la zona de recepción. Esta zona se considera una zona común, es decir, se utiliza tanto para la recepción como para el despacho de productos a través de seis muelles de carga y descarga. Una vez que se autoriza el ingreso de la carga, los operadores de recepción hacen el checklist con el documento de entrada correspondiente. Esta etapa es muy importante, ya que es aquí donde se verifican las cantidades que se almacenarán y la verificación de datos del cliente, quien ha confiado el almacenaje de sus productos a Friofort. Los datos son relevantes en cuanto a la trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de suministro o supply chain. Al tratarse de productos alimenticios agroindustriales, estos productos son destinados a distintos tipos de almacenamiento, tanto congelados, refrigerados y a temperatura controlada. Cada producto que ingresa o se despacha es revisado detalladamente por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, asegurando la inocuidad del producto en todo el proceso de almacenamiento controlado. La utilización de tecnología apropiada es un factor importante para mantener un seguimiento en la trazabilidad de los productos. En este sentido, los sistemas de radiofrecuencia son ideales para tal efecto. Al tratarse de un sistema de almacenamiento FIFO, la elaboración de etiquetas es fundamental para el control y seguimiento de las mercancías, además de minimizar los tiempos en el check de las cargas unitarias y paletizadas. Las etiquetas consideran información relevante como fechas de elaboración, fechas de ingreso y de salida, información relacionada con el tipo de producto, cantidad, descripción, procedencia y destino de los mismos. Cabe destacar que el destino de las mercancías son mercados nacionales e internacionales. Como su uso es para productos alimenticios, se hace necesario contar con palets certificados, que son elaborados con madera tratada. Estos palets minimizan en un 95% la contaminación de las mercancías y propagación de plagas. El centro de distribución cuenta con un almacenamiento de 19,000 metros cuadrados, con utilización de dos tipos de estanterías o racks para su almacenamiento. Están los racks tipo drive-in, que están instalados en al menos 12 cámaras de almacenamiento y cuya capacidad es de aproximadamente 540 posiciones para palet. Las calles del rack tienen una capacidad de 5 palets en su profundidad y 6 niveles en su altura, teniendo 18 slots en su totalidad. Por lo tanto, su capacidad volumétrica es de 972 metros cúbicos, dando un total de 11,664 metros cúbicos. También están los racks selectivos móviles. El sistema de almacenamiento móvil permite optimizar los metros cuadrados de almacenaje, Además, al contar con varias alturas de almacenamiento, la capacidad de utilización del espacio en altura permite un mayor número de palets almacenados. El sistema está diseñado para un almacenamiento de hasta 14,000 palets, donde se considera un slot para dos posiciones de palet, con una altura de 1,8 metros por cada slot. Esto permite obtener una capacidad volumétrica de almacenamiento de hasta 50,400 metros cúbicos. Los racks cuentan con un sistema de seguridad contra el riesgo de atrapamiento. Cuando se hace el movimiento de los racks abriendo el pasillo requerido, se encienden las luces de ese pasillo. Esto indica al operador que el paso está seguro y puede comenzar la operación en los racks. Si al momento de cerrar el pasillo ingresa un vehículo o persona, los sensores advierten el movimiento y el sistema bloquea los racks, deteniéndose completamente. Para la operación al interior de la zona de almacenamiento, se mantiene una temperatura constante de menos 18 grados. Esta zona cuenta con apiladores eléctricos con cabina acondicionada, permitiendo al operador realizar las operaciones en un ambiente adecuado, evitando la exposición del operador a bajas temperaturas. El valor agregado se basa en un servicio que garantiza una mejor distribución de las mercancías a los clientes. Esto consiste en la preparación de productos en envases primarios como también en envases secundarios, lo que permite optimizar los pedidos de los clientes en menores unidades unitarias. Las operaciones se realizan en una cámara acondicionada, es decir, a una temperatura de entre 5 y 10 grados, debido a que en esta zona el flujo de dotación es mayor y permanente. Aquí se preparan los pedidos que los clientes solicitan, unitarizando cargas con diferentes tipos de productos. Cuando el mandante requiere un despacho de varios artículos para un mismo cliente final, esta área prepara los productos etiquetando las unidades en los embalajes primarios y cajas para el embalaje secundario. Esta actividad garantiza la inspección, control y verificación de las unidades que serán despachadas, haciendo más eficiente el flujo de los productos en la cadena de suministro. De esta forma, se minimizan los costos asociados a la preparación de pedidos por parte del cliente. El proceso comienza cuando llega la solicitud de pedido del cliente a esta unidad con el requerimiento necesario. El apilador se desplaza a las cámaras de almacenamiento para recoger el o los pallet que serán tratados y procesados por los operadores. Antes del procedimiento de preparación de unidades, un operador piquea cada caja con un lector de código de radiofrecuencia, verificando que las unidades correspondan al tipo de producto solicitado. El proceso de etiquetado es realizado detalladamente por las operadoras producto por producto, unitarizando las unidades en envases secundarios. Al realizar el piqueo con radiofrecuencia, la información ingresa al sistema WMS, validando el tipo de producto, cantidad, lote, origen, fecha de elaboración y producción, entre otros. Este proceso le permite al encargado gestionar los pedidos para su tratamiento, como también mantener los niveles de inventario controlados. Luego, el encargado del área distribuye el trabajo de acuerdo con el requerimiento solicitado. El mismo encargado, una vez que recibe la aprobación del término del procedimiento de las unidades, realiza la impresión de las etiquetas que se les colocarán. Además, imprime la etiqueta EAN de la carga unitarizada, para un control eficiente en cuanto a la trazabilidad. Una vez terminado el proceso, el pallet es trasladado a la zona de expedición. Para generar un mejor nivel de servicio en el valor agregado de una de las cámaras, se realiza un proceso de piquing manual adicional, que consiste en piquear diferentes productos o unidades pequeñas sobre los pallets, generando una unitarización de carga superior. Los operadores, de acuerdo con el piquing list entregado, recoge los productos desde sus ubicaciones consolidando la carga directamente sobre los pallets, reduciendo así las actividades innecesarias en la preparación de pedidos. Luego, son trasladados a la zona de despacho para ser revisados, chequeados, etiquetados y, finalmente, cargados en el transporte apropiado para el traslado. Aquí termina el recorrido por el centro de distribución de Friofort. Cada una de las secciones que hemos visto es fundamental para el flujo que tiene el producto desde el proveedor hacia el cliente final. La eficiencia del almacenamiento, el control de la temperatura, la trazabilidad y el control general de gestión son claves en la logística de un centro de distribución como el que acabamos de conocer. Te deseamos mucho éxito con este aprendizaje.